Tenemos nuestro segundo ejemplo de simplificación de radicales. Lo primero que debemos hacer, nuevamente te recomiendo que convierta esa raíz en una potencia con exponentes fraccionarios. Y luego si vayamos de poco a poco realizando la simplificación. De antemano nuevamente te digo que te suscribas a este video y que le des like. Empecemos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Te había comentado que 2.16 puede quedar de esta manera. Colocamos 2.16 la X, ¿cierto? Y colocamos menos 8 como un nuevo numerador y 3 que está aquí como un nuevo denominador. Vamos a hacer lo mismo con la letra Y. Colocamos Y menos 12 arriba sobre 3 aquí abajo. Y lo mismo vamos a hacerlo con X elevado a 16. Y colocamos X elevado a la 16 arriba. Y como denominador 3. Los conceptos previos son las propiedades de la radicación y las propiedades de la potenciación. Y aquí estamos combinando todos esos conceptos, todas esas propiedades. Y vamos a empezar o vamos a seguir simplificando. Tenemos aquí un número que a su lado contiene pues una base que es X elevado a la menos 8 sobre T. Y aquí está, y aquí abajito está X elevado a la 16 sobre 3. Tenemos potencia con la misma base o cociente de potencia con la misma base. Lo que quiere decir que podemos dejar la misma base y restamos sus exponentes. ¿Cómo me quedaría esto? Dejo el mismo, 216. Colocamos la letra X que tiene la misma base, ¿cierto? Colocamos la letra X y vamos a restar. Menos 8 sobre 3 menos 16 sobre 3. ¿Qué hacemos luego? Dejamos la misma base, en este caso la letra Y que es una potencia elevada a la menos 12 sobre 3. No tiene aquí a su alrededor ninguna otra base con letra Y. Por lo que simplemente vamos a dejar la letra Y. Y aquí dividimos. Menos entre más es menos. Y 12 entre 3 es 4. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a realizar esta resta de fraccionarios. Fíjate que todo va a quedar igual. 216 sobre X. Y analizamos. Tenemos una resta de fraccionarios. Tienen el mismo denominador. O sea que son denominadores homogéneos. Cuando usted tiene los fraccionarios con denominadores homogéneos, lo ideal sería que usted en estos casos, pues, deje el mismo denominador y realice lo que es la operación de sus numeradores. En este caso sería 8 y 16. ¿Qué hacemos? Como 8 es negativo y 16 también es negativo, se suman. Signos iguales, números con igual signo se suman. Y se mantienen signo. Entonces el resultado aquí sería menos 8 menos 16 sobre 3 aquí abajito. Si hacemos la operación de menos 8 menos 16, esto puede sumarse. Y el resultado sería menos 24. Aquí me quedaría menos 24 sobre 3. Y aquí quedaría y sobre menos 4. Les pregunto entonces ahora, ¿se puede dividir 24 entre 3? Claro que sí, me va a dar 8. Entonces podemos simplificar esta potencia, este fraccionario, perdón, y me quedaría como resultado 216x menos entre más a menos y 24 entre 3 a 8. Y a su lado me quedaría la letra y elevado a la menos 4. Sencillito, ¿cierto? Lo que tenemos que tener muy en cuenta son las propiedades de la radicación y de la potenciación. De esta manera podemos simplificar esta expresión. ¡Gracias!